Buenas amantes de la tinta, bienvenidos al significado del tatuaje y hoy os traigo el significado del tatuaje del atrapasueños. Este diseño de tatuaje es muy popular y tiene una gran cantidad de simbolismo que lo rodea, así que empecemos ya. En primer lugar es importante conocer la historia detrás del atrapasueños. Los atrapasueños se originaron en la cultura Ojigwe, una tribu de nativos americanos que vivía en el norte de Estados Unidos y Canadá. Esta tribu creía que los sueños eran mensajes enviados por los espíritus y que los atrapasueños ayudaban a filtrar los sueños, permitiendo que los buenos sueños pasaran y atrapando los malos sueños en sus tejidos. El atrapasueños está compuesto de varios elementos simbólicos que tienen significados diferentes. Por ejemplo, el círculo del centro del atrapasueños representa la unidad y la totalidad. El tejido dentro del círculo representa la telaraña que atrapa los sueños. Las plumas que cuelgan del aro del atrapasueños representan la conexión con el mundo espiritual y la libertad. El tatuaje del atrapasueños es muy popular en la actualidad y tiene una gran cantidad de significados diferentes. Algunas personas se tatúan un atrapasueños para representar la protección, la fuerza y la sabiduría. Otros lo ven como un recordatorio para mantener enfocados en sus sueños y objetivos. Algunas personas se tatúan un atrapasueños para honrar sus raíces nativas americanas o para conectarse con la cultura indígena. En resumen, el tatuaje del atrapasueños es una opción popular para aquellos que buscan un diseño de tatuaje con un significado profundo. Desde su origen en la cultura wikbe hasta su popularidad en la actualidad, el atrapasueños ha evolucionado y sigue siendo un símbolo de protección, libertad y conexión con el mundo espiritual. Y si estás pensando en tu próximo tatuaje o quieres conocer el significado de ese tatuaje, te invitamos a pasar por nuestra página web oficial para tatuajes.site. Aquí abajo, tanto en la descripción de este vídeo como en el primer comentario fijado, encontraréis el enlace hacia esta página web oficial, donde podréis encontrar un sinfín de diseños de tatuaje y significados. Y como siempre, si eres amante de la tinta, si te encanta el mundo del tatú, no puedes olvidar suscribirte. Y si no, aquí tienes más significados de los tatuajes. Venga, hasta el próximo vídeo.